Muy buenas chicos y chicas, ¿cómo están? Acá soy Dary B, desde la Argentina Y vamos a seguir jugando este gameplay del Resident Evil 1 Lado B, sería el lado de Jill Y bueno, lo que me acuerdo era que teníamos que pelear con la... Con la serpiente venenosa, con su lengua mentirosa Así que bueno, vamos a ver cómo nos va A ver, ¿dónde era que estoy pensando? Piensa, 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 piensa O sea, estaba pensando no porque sea un ser reflexivo Sino porque no me acordaba de dónde mierda hay que ir Pero ya me acuerdo, ya me acuerdo Aléjate, aléjate de mí Amiga, no Por el muro no creo que puedas cruzar Munición ácida Aléjate, aléjate de mí O sea, que es la bazooka esta Dispara proyectiles Eh, bombas ácidas Completito al servicio Granadas Creo que el mechero ese debería tener una utilidad un poco más útil Valga la redundancia Que no, debería ser un poco más útil Porque creo que con... Con... ¿Qué hice? Lo utilizamos para esa parte nomás Que era para tener balas de escopeta Si no... Qué oco Nada útil Ni una curita, nada Bueno, digo no iba a poder agarrarse Cero espacio a lo bajo A ver Lo que tengo mucho miedo ya Lo que he visto antes Vuelvo a errar el mismo tiro Ah, me envenenó así de onda Me envenenó de onda, o sea, me rozó el toniño y me envenenó Ah, acá había balas y mira 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 Puta madre, necesito una plantita azul Una plantita azul Una plantita azul Pérdela, me cago en la puta No puedo agarrar el... Un hit Bah Vamos a pensar un poquito Vamos a pensar un poquito Me está pidiendo a mí que le dé el suero Me está pidiendo a mí que le dé el suero O sea, a mí me está pidiendo Si Si, a mí me está pidiendo Evidentemente Sabés qué pasa amiga, yo te cuento Nosotros fuimos a buscar el suero, viste, pero vos Lo utilizaste como veneno para matar a tu amigo este ¿O qué me parece este lado ahora de este cara de nada? ¿Vos sabés que le erré de puerta? Si, me di cuenta que le erré mal de puerta, eh ¿Vos sabés que le erré de puerta? No era por acá, viejo No era por acá, viejo Era para el otro lado Heal 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 Hay veces que tengo esas peloturas Así que... Ah... Ah bueno Vamos nomás Nos queda otra que ir Sí ¡Ah mío! Hoy llega un momento donde te cansás esquivar zombie también Uh no me está comiendo Male veneno Estás recorriendo los mismos lugares Que debes estar en paz Oh, amigos Amigos resacados ¡Vale vos! No, todavía no entiendo, no entiendo, si yo ya vine a buscar el suelo, no entiendo, ¿entendés? O sea, ya agarraste el suelo y tenés que venir a buscar de nuevo Por una actitud de los más pelotudos que tuviste Gracias, eh, gracias por curarme ¿Y ahora? ¿Ahora qué hacemos? Acá a la vuelta tenemos cura, vamos a aprovechar eso que dejé Bueno, amigo, ¿qué tal? Bueno, acá tenemos un torbellino de marihuana La combinación verde, o sea, la combinación de la plantita de la hierba verde con la roja te cura al 100% Eso lo busqué de Wikipedia, eh Vámonos Es como un spray, pero... pero en hierbas ¡Vámonos! 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 Creo que nos falta uno y ya estamos El que nos falta es el de los cuadros Sí, el que había que poner el orden de... De menor a mayor Puta madre, que boludo, viví sentado para la otra Ahora no importa Si, allá al fondo no fría A ver que anda Si, acá estaba exactamente, acá estaba el mapa No se puede usar aquí Pero por qué Me cago en la puta, o sea Aquí tenemos el mapa Que ya no nos sirve para mucho, pero no importa, quería sacarme la duda esa de que si incendiábamos Pero si dábamos calor nos daba el mapa o nos daba otra cosa Porque hay leves diferencias Entre el lado de Chris y la BG, muy leves Pero las hay, de que las hay, las hay ¿Por qué? vamos a llevar todas las zonas ya para ponerlos todos en la puerta y colocarlo en sus respectivos lugares no espera este seria el primero ah 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 corazón estrella y bueno ya están todos ya me voy antes que me empiecen a atacar los cuervos estos que me vienen por un hambre bien chico ya estamos ya estamos ya estamos ah ah escucho la sí ah 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 eso es un tiro fue bien de frente no no 1, 2, 3, y el último, sí señores, bien. Perros, perros, amigos. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya sabemos que adentro hay productos químicos para hacer el B-Jolt para matar a la marihuana Se escucha la voz del otro lado de la puerta Entonces todo esto depende de mí, ¿eh? Interesante, me parece que es la voz de Barry, ¿no? Ahora, hay que resaltar la fea actitud de Jill de andar escuchando charlas que no le corresponden Me parece que esa no va a Jill, ¿eh? Ahí estuviste floja, floja la actitud Es muy cualquiera andar escuchando por las paredes, Jill Bueno, Barry, apareció ya si te escuché Barry, era Barry, sí Hola, Barry, escuché alguien hablando Así que también escuchaste, creo que estoy viejo Parece que hablar conmigo es un hábito Hablando conmigo? Barry, algo debe haber sucedido con ti, ¿me equivocas? Te parece extraño Bueno, parece que te ha hecho preocupar, pero no No, 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 no Tal vez que yo he estado nervioso Desde que todas estas cosas extrañas Están sucediendo Bueno, creo que voy a salir y obtener un aire fresco para un cambio Te dije, no te preocupes Voy a salir y obtener un aire fresco Y estaré por un monstruo Déjame devorar por un monstruo O sea, el chabón está bastante depresivo para decirlo Una plautudez semejante A ver qué es esto Ah, sí, esta es la madre La madre o iguana Sí Creo que acá en el baño no había nada, pero vamos a entrar No perdemos nada mirando No perdemos nada observando No perdemos nada observando Sí, el señor zombi Ay, vale Nada El señor zombi Que estaba cagando y yo Otra vez le he vuelto a interrumpir Sigamos Sigamos Bueno, esta parte es un bajón pero tengo que empujar la caja desde allá no estoy por hasta ahora se caga y del otro lado de la puerta si no me equivoco nos cruzamos nos encontramos con neptuno tenemos plantitas marihuana vamos ahora que nos encontramos si 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 convengamos que con la secuencia de video que apareció recién como que me estaba avisando que venía atrás con chris no pasó eso me lo cruce sorpresivamente creo que me llevó a agarrar si me llevó a agarrar una porción de pierna pero no pasó un poquito más que eso es nada grave no que música no 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 Ahora vamos a ver qué onda, sí, acá estaba la plantita, bueno, no hay nada. Bien. Sí, esa puerta cae. Ah, sí, hay que usar la llave. Ah, es como me cago olímpicamente. No, ese es... No, bala querido, balas. Bueno, este libro del proyecto VJOLT, o sea, acá nos dice, nos informa los ingredientes químicos para hacer el complejo que lo tiramos a la raíz después y lo elimina. No me equivoco ahora, tendría que ser, ¿no? No me equivoco. Ah, bien, bien. No, ni en pedo me enfrento a él. No, ni en pedo me enfrento. Voy a optar por hacer el producto químico y ahí... Y ahí vamos a enfrentarnos a él porque... A ver cómo era esto. Un grifo, bien. A este le vamos a poner agua. Un grifo, bien. Bien. Ahora vamos a mezclar estos dos. Tenemos el NP03. Bien. Vamos a llenar otro en este. Y... Y para... Agarrar... Agarrá, agarrá. Agarrá, sí, eso. Bien. What? No, mira. Ahí está. No, mira, aún no. A ver esto sí combino con este... No, es que los pillases apareció. Uh, hice cagada. Hice una terrible cagada. A ver ¿Y qué fue lo que combiné el 4 con el NP-03, creo, no? No me acuerdo qué cagada hizo recién Bien, tenemos el amarillo ahí Y ahora, combinamos estos dos y la cagué otra vez La volví a cagar, hijo ¿Cómo puta era esto? Las tres me quedaron vacías Cargale, cargale con esto Y ahora le cargas con este Pero qué boluda Ahí Ponemos agua acá Combinamos con este Y ahí tenemos No Me cago en la puta